¿Qué es lo que se hace para reciclar? Yo más que reciclar, lo que hago es separar en origen, en mi casa, todo lo que me parece que es reciclable. Es vidrio, papel, metal, plástico. Cualquier cantidad de plástico hay que viene envasando los alimentos y las cosas y la verdad que todo eso es útil para el reciclaje. Yo separo en casa todo y ahora que ustedes se dieron este espacio adecuado para reunir todo eso, lo traigo acá para reciclar. Quería dejar bien sentado que la gestión de Ciudad Verde en Balvanera no existe. Puede ser que exista en otro barrio, en los barrios más caros, de gente con mucha guita, que son más que nada los votos que buscan, pero acá en Balvanera no existe. Hay mugre por todos lados, no hay recuperación de nada, hay pocos contenedores y ninguno de ellos concibe ni siquiera la idea de separar nada. Concretamente en este barrio me parece que es uno de los peores, porque no tenemos chances salvo estas que surgen desde las organizaciones, porque no hay lugares donde poder acudir a llevar nuestros residuos. Así que lo que sí me parece es que en algunos barrios se ha alentado mucho el tema de los contenedores, que tampoco considero que sea una solución, sino que es parte también de una publicidad. Está todo en el marco de una publicidad que tiene que ver con esto de Ciudad Verde, que no deja de ser una falacia.